Música Mario Costa y los Raiders, señoras y señores Oriundo de Guanajuato ha visitado en el Estado de México Participó en las películas de los corres de Julio Lemán También actor de la tele novena, la pícara, Soñabora Aquí está, a más y más menos, y a Mario Acosta y los Reines Muy amables, soñadores Es un honor para el servidor Mario Acosta Estar con toda esa preciosa gente de Guadalajara Créanme que es un verdadero privilegio poder estar con ustedes Después que hemos hecho un poco de televisión Y que hemos recorrido algunas partes Pero el público, se los digo realmente, el corazón El público, conocedor, cantador, bailador ¡Ese es de ustedes, el equipo de Guadalajara! ¡Gracias! 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 Es gratificante venir a Guadalajara, ¿por qué? El 8 de septiembre estuvo aquí Roberto Jordán, un gran amigo y un compañero mío. Estuvimos él y yo en una gira por Estados Unidos hace algunos años y me platicó que todos ustedes son increíbles, ¿por qué? Porque cada que una canción se canta, se interpreta, ustedes la tararean, ustedes bailan. Hace ratito estaba lloviendo ahorita con esta canción de Rey Criollo, estaba una pareja aquí bailando y me gustaría, porque así lo dice el eslogan, vamos a bailar con los riders, con Mario Acosta del torneo de Rock and Roll. No se queden sentados, si ustedes quieren bailar, ¡baile! Si quieren subir al escenario, ¡súpanse! Así es de que su amigo y servidor Mario Acosta nos invita a que hagan lo que quieran, por favor. ¿Sale? Esto dice así. ¡Gracias! 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 Yol ande! ¡Gracias! No sé ni qué decir 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 No sé ni qué decir